Hola amiguisimos de Ectasis Radio, los saludos amiguisimo Néstor Juárez para invitarlos este 25 de septiembre a las 11 de la mañana en Carnicería Martínez. 119 Kelly Circuit en Calo Hum, Georgia. Damas y caballeros, por fin llega Ectasis Radio. Ectasis Radio llega a Calo Hum, Georgia. Conmigo me acompañan, nada más y nada menos que Miguel Barraza, desde Tlaxcalita la Bella, 100% sonidero. También me acompaña Luciano González en los deportes. Damas y caballeros, los invita Néstor Juárez el maestrín. No, no falten. 11 de la mañana, 119 Kelly Circuit en Calo Hum, Georgia. Carnicería Martínez echando la casa por la ventana. Ectasis Radio en el www.spreaker.com Iba caminando por las calles empapadas en olvido. La, 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 la. La, 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 la. Como yo te adoro. Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte En un mundo de ilusión yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres tu luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viviendo dolor en el olvido Ay amor eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío Te apareciste con tu luz, no, 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 no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos, tú eres mi amor Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi tú Todo tú eres bendición En un mundo de ilusión yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi amor Mi religión, tú eres mi Dios Ay amor, tú eres mi religión Abre el corazón, abre el corazón Ay amor, tú eres mi bendición Cuando tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Y vive siempre a tu lado Con tu mano Ella despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos remordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola En el muelle En el muelle de San Blas Como yo te deseo Como yo te adoro Como yo te deseo Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa Oye nena Te quiero besar De los pies a la cabeza Amor Me prendes tanto Soy un lomo abriento Y la luna suelta el llanto En mis pupilas Entras desnuda Siento que me ahogo en tu sudor No te deseo más Te deseo Yo te quiero Yo te quiero Un tambor sonó muy africano Es el pompín pompín De tu corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín pompín Es el pompín pompín De mi corazón Me prendes tanto Soy un lomo abriento Y el calor no se dispersa No se dispersa amor Te abrazo fuerte Que abrazo fuerte No abran los ojos Mariposas bailan en tu pecho amor Te deseo más Te deseo Yo te quiero Yo te deseo Yo te quiero Yo te deseo Yo te deseo Yo te deseo Yo te deseo Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Y ábrete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Mujer como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer Mujer que fácil eres Abres tus alitas Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan Pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Yo aquí llorando Dejo un río Mandándome al olvido Que cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba disociado No es justo no beber En este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bien, ya gármese Tchao Tchao Tchao